generado a lo largo del día, si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República hoy. El presidente Enrique Peña Nieto dio el arranque al Consejo Nacional de Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instaló el Consejo Nacional de Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible para cumplir con las metas y objetivos de dicha agenda. El presidente anunció que para el presupuesto 2018 se habrán de destinar recursos para hacer frente a lo estipulado, además de hacer cambios en la Ley Nacional de Planeación con el fin de que los esfuerzos trasciendan más allá del tiempo y el momento. En el marco de la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Peña Nieto aseveró que con estas modificaciones se podrán incorporar criterios que están definidos en la agenda promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la definición del presupuesto. Para configurar una mejor nación, para asumir nuestro compromiso para que en la medida que México pueda alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha definido y a los cuales nos hemos adherido y en el que todos hemos participado, sea también la mejor contribución que podamos hacer precisamente para tener un mejor mundo. En el patio de honor del Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que para el siguiente periodo legislativo habrá de presentar una iniciativa de ley para modificar la Ley Nacional de Planeación a efecto de que sean incorporados los 17 objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Sostenible y sean incorporados en la ley. La agenda se basa en tres vertientes, económica, social y medioambiental. El jefe del Ejecutivo manifestó que los objetivos que se están trazando y que se han comprometido inscritos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible deben tener continuidad, permanencia y deben comprometer los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto, no importando el tiempo y el momento. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Senado de la República, ¿ha visto usted cómo están las cosas?